La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de un operativo especial en coordinación con autoridades federales, efectuó el traslado de 103 internos excarcelados de diversos penales de Puebla, que finalmente quedaron a disposición del Sistema Penitenciario Federal. Alrededor de las 9 horas del domingo 7 de octubre, se realizó el traslado de 99 hombres y 4 mujeres que estaban recluidos en centros de reinserción social, como San Miguel, Tepeji, Cerdán, Guauchinango y Tehuacán. La mayoría están sujetos a sentencias del Foro Federal, principalmente por delitos contra la salud. A través de un dispositivo coordinado, el traslado se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán, en el municipio de Oaxotzingo, en donde se entregó la custodia a la Policía Federal Preventiva, misma que se encargó de llevarlos vía aérea al centro ubicado en las Islas Marías y a diversos seresos federales. Los internos fueron trasladados de la siguiente forma, 39 a la Colonia Penitenciaria de las Islas Marías, 10 a seresos federales de alta seguridad y 54 a seresos federales de mediana seguridad. Cabe recordar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, realizó una acción similar el pasado 25 de enero, cuando fueron trasladados 34 internos hacia las Islas Marías.